Algunos dicen ampliación, otros dicen refacción, remodelación, y el tema sería cambiar los bancos de suplentes de lugar, llevar las cabinas de transmisión a la tercera bandeja, muchos sectores de plateas hacerlas popular, y así ganar mínimo 10.000 personas. Está muy bueno lo que dice el especialista, porque hacia dónde va el mundo, hacia el confort, el espectáculo, todo sentado, butacas, lo que hizo River. Está Rubén Lopresti a propósito de la bombonera, que él me cumplió su palabra y fue a tomar mate con los vecinos. No, hasta el día de la fecha, no. O sea que fue una promesa barra mentira electoral. Como siempre. ¿Nos queda alguno? No, ya mentimos todo. Turco, ¿cómo es esto de la bombonera, que cambian los bancos de suplentes, que hacen popular donde está la platea? Porque vos lo contaste y después te cholearon la información de algunos colegas de Boca. Contá. Sí. Hay un proyecto que lo tiene Boca, que no es el que se conoció. Ustedes vieron que en un programa de televisión salió un arquitecto a hablar de una cuarta bandeja, de la bombonera a 80.000 personas. Ahora, bueno, ese es inviable, ese no corre. Está el proyecto de los Beno Plus, que es el proyecto viable. De Fabián Fiore. De Fabián Fiore, que es un fenómeno. De llevar a la bombonera y llevar a las 75.000 personas. Pero ahora hay otro proyecto que tendría Riquelme, junto con algunos arquitectos y otros directivos de Boca, que algunos dicen ampliación, otros dicen refacción, remodelación. Y el tema sería cambiar los bancos de suplentes de lugar, llevar las cabinas de transmisión a la tercera bandeja. Muchos sectores de plateas, hacerlas popular y así ganar mínimo 10.000 personas. Pero yo lo que digo siempre, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es un parche. Boca necesita urgente ampliación. Ni refacción, ni remodelación. Pero para cómo es el parche que no entendí. ¿Dónde ganas las localidades? Y en los lugares que son plateas, haciéndolas populares. O sea, vamos para atrás. O sea, la platea media se hace popular. Sí, no sé si la media o la alta, porque las cabinas las sacarían de la segunda bandeja de plateas, las mandarían al tercer piso y ahí ganarías un espacio sacando las cabinas de transmisión. Bueno, además cambiar los bancos de suplentes. ¿Dónde van los bancos de suplentes? Del sector donde están las cabinas. O sea, pero además ninguna estructuración seria. Son todas cosas maquillan. Otra cosa que estoy pensando es la platea L, hacerla popular, que antiguamente era popular. ¿Cuál es la platea L? La baja de todos, donde salen los jugadores. Ah, bueno, antes era popular. Antes era popular. La verdad es que daban la vuelta, que te ponías en el arco que era Casa Amarilla, caminabas por ahí y te vas al arco que era el riachuelo. El riachuelo, exactamente, tal cual. Pero es un parche, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, eso sin hacer ninguna obra. Exacto. Al contrario, haciendo obras para... Digo, sin agrandar la cancha. Claro, haciendo obras, pero para pauperizar el confort de la gente, porque sacás plateístas. En refacción, en remodelación. Claro, o sea, para estar muy bueno lo que dice el especialista. Porque hacia dónde va el mundo, hacia el confort, el espectáculo. Todos sentados, butacas. Eso no. Lo que hizo River. Lo que hizo River, claro. Todas butacas. Acá, sacá butacas, todos parados como ganado. Para embutir gente. Todos metidos como ganado. No hay otra forma. Lo que pasa es que River metió populares abajo y sacó la de arriba. Está bien, pero... Pero River tiene, está sobrado. Pero está la popular, ¿no tiene butacas? No, no. Lo que era antes la popular, ahora tiene butacas. Las dos bajas, no. Ah, no tienen, no tienen. Perfecto. La popular, no. La plantea baja le hicieron popular. Y además agregaron el sector bajo nuevo. Che, bueno, gracias. Ahora lo voy a saludar a Rubén Lopresti. Sí. Pero el gran Diego Díaz, siempre muy atento. Qué atento es Diego, ¿eh? ¿Qué dice? Está. Me manda una declaración que hizo hoy Pipo Gorocito en la muy buena nota que le hizo Gustavo López en ESPN. Escucha esto, Basón. ¿Qué dijo Néstor Raúl? No lo vas a poder creer. Esta parte yo no la vi. A ver, se te escapó. Contó Gorocito. Sí. Que le dijo a Raúl Cassini. Yo le dije a Raúl Cassini. Llévense a ese pibe que es un crack. Por Ramón Sosa. Y Cassini no le dio bola. Porque hay que ver fútbol para conocer a los jugadores. Y bueno, Diego me agrega. Llegaron Orsini, Briasco y Hanson. No, pero Ramón Sosa. Lo contó Gorocito. Esto no es una maldad mía ni educación. Sí, sí, sí. Gorocito le dijo a Cassini. Llevate a Ramón Sosa que es un crack. Cuando jugaba de gimnasia no lo conocía nadie. Paraguayo, claro. Hoy la figura del fútbol argentino. El crack de talleres, por si alguno no lo conoce. Sí, paraguayo. Y vos lo podrías haber tenido barato de gimnasia y vos te lo perdiste. Hay que ver fútbol. Hoy estuve en el hotel de Bodecruyo. Hablé con alguien y me dijo, y la verdad si no miramos fútbol no podemos traer fútbol. Y no, y no, obvio. Y no se la rebusca. Pero es raro porque Riquelme mira fútbol. Mira Primera Visión. Mira Primera Nacional. Bueno, a Sosa no lo conocía. A Sosa no lo conocía. No puede ver mal también el fútbol. No lo conocía a Cassini. Pero Cassini no va y le dice a su jefe, che, me ofreció Román, me ofreció a Ramón Sosa. Si ves fútbol y traes a Roncaglia, estás cargando a aquellos que vemos fútbol. En serio, todos los fines de fútbol. A ver, a ver. Que Riquelme sabe de fútbol, sabe de fútbol. Ahora, que se equivoca, se equivoca, ¿eh? Trajo Orsini, trajo a Roncaglia, trajo a Briasco. Trajo a Roló. Que se equivoca, se equivoca, ¿eh? Se equivocaba en Apolio. O sea, saber, sabe, sabe. Ahora, no es la suma de la sabiduría futbolera universal. Como yo siempre le pongo el ejemplo a Rosa. A esta hora que Rosa pedía la suma del poder público, no es la suma del poder público futbolero, Riquelme, ¿eh? Siempre digo lo mismo, pero lo vuelvo a reiterar porque es la realidad. En otro momento de la historia de Boca, estos jugadores, Briasco, Roló, Orsini, no pasaban por la puerta de Ramírez, no pasaban por la puerta de Bronsen 805. No pasaban, ni pasaban por la puerta. Bueno, y los trajo Riquelme. Está Rubén Lopresti a propósito de la bomboneta. ¿Riquelme cumplió su palabra y fue a tomar mate con los vecinos? No, hasta el día de la fecha, no. No, no, para nada. O sea que fue una promesa barra mentira electoral. Como siempre, sí, sí, sí. Hasta ahora no cumplió. ¿Por qué sí como siempre? Porque él dijo que apenas se asumía, cruzaba a hablar con los vecinos, los vecinos lo estaban esperando, yo lo estaba esperando con el mate, el termo y el mate, los vecinos lo estaban esperando con asado, y no vino, no cruzó, ni llamó por teléfono. Y decimos una cosa, Rubén, ¿qué te parece este proyecto? Resumíselo en dos líneas, Turco, que ahora está pensando Boca para darle más capacidad a la bombonera. Es una refacción, muchos sectores... Le contamos a la gente que Rubén Lopresti es uno de los vecinos. Es el que nuclea a los vecinos que quieren vender para que Boca pueda ampliar la bombonera. Con el proyecto Esloveno. Con el proyecto Esloveno Plus. Y habría un proyecto propio que es, bueno, subir las cabinas a la tercera bandeja, cambiar los bancos de suplentes, algunos sectores de plateas, hacerlo populares, aumentar la capacidad del estadio, pero yo lo que decía recién Rubén es que esto más que nada es una refacción, una remodelación y no una ampliación. Por supuesto, por supuesto. Es un matizaje, ¿sí? Resumiendo. Podrán hacer todas las remodelaciones que quieran hacer, pero jamás van a poder ampliar la bombonera si no hablan con los vecinos. Es una cosa que no lo pueden entender. ¿Por qué es la única opción que queda? Sí, claro. Te puedo hacer una pregunta, Rubén, porque la otra vez esto lo charlé con un directivo de Boca, que le dije por qué si Riquelme en la campaña dijo que si ganabas ibas a sentar a tomar mate con los vecinos y a charlar para comprar las casas, y por qué ahora no lo hace, y este directivo me dijo, mirá, hay un problema, está bien que todos quieren vender, pero hay gente que no tiene los papeles en regla y hay muchas casas usurpadas y no se puede hacer nada contra eso. ¿Es así eso? Bueno, te voy a contestar sobre lo que me estás preguntando, que en su momento, cuando pusieron el proyecto 360 del señor Améal, que comprende Iberlucea hasta Solesi, que en Solesi haya algunos departamentos, algunas casas que estén flojas de papeles, puede ser, pero lo que comprende la calle Iberlucea que corresponde al proyecto Loveno Plus, nadie tiene un problema de papel. Eso es lo que yo quiero hacer entender. Ahora, entonces, si Riquelme no va a tomar mate con los vecinos, lamentablemente, Rubén, lo conozco a Fabián Fiori, me parece un fenómeno, el proyecto Loveno Plus está muerto hoy. El problema es que siempre, siempre lo tomaron para los cuatro años electivos. Siempre lo tomaron para confundir a la gente, al hincha, al socio. Estamos cansados ya. Para hacer campaña política, digamos. Por supuesto, por supuesto, es así. Ahora, ¿para qué dice que va a cruzarse y va a venir a hablar con los vecinos si los vecinos están dispuestos a vender? Pero no desde hoy. ¿Y no pueden ir ustedes a hablar con Riquelme, cruzar ustedes? Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Mira, yo creo que en una negociación, para poder adquirir algo, uno se tiene que molestar. En este caso, el club necesita de los vecinos. Pero también, los vecinos le dieron la opción de poderse cruzar. Si él no quería cruzarse porque le dijeron que cómo van a sacar a la gente de las casas o le van a pedir que, por favor, se vaya, no, no, pedirle, por favor, que se vaya, no. Es decirle si está en condiciones de vender, como nosotros sí estamos en condiciones de vender, de cruzarnos nosotros, ir a verlo a él personalmente o tener una reunión. Bueno, Rubén, quería saber en qué situación estaba la cosa, no cruzó Riquelme. Te agradezco por atendernos y lo mejor, te deseo lo mejor para vos, para los vecinos y para la cancha de boca. Ojalá. Ellos necesitan de nosotros, nosotros estamos dispuestos, pero pasando el tiempo, cada vez esto va a ser muy lejano. Y no por los vecinos, sino por las dirigencias que hay. Cuando decís más lejano, cada vez va a ser más caro también. Uno no habla de caro, sino que la gente también se enoja, que le atomen de tonta solamente para cada cuatro años poder figurar. Utilizarla, claro. O sea, los vecinos se sienten traicionados por Riquelme. Y, viste, en este caso, en este caso sí, porque no cumplió todavía lo que dijo. Pero también se sienten traicionados por Ameal y por todos, por todas las dirigencias que han pasado. Ameal usó como caballito de batalla durante ocho años que fue opositor y después durante cuatro años que fue presidente. Le mintió. No, pero lo raro de Ameal es que desde que asumió no habló más de la bombonera 360. No, porque le mintió, doce años le mintió al socio y al hincha de boca. Jugó con la ilusión del hincha de boca con la bombonera 360, Ameal. Bueno, yo como vecino, como propietario, como socio, a mí me da vergüenza a veces estar en la cancha y ver a la gente que está ilusionada para ampliar la bombonera, porque la gente quiere ampliar la bombonera y quiere este proyecto, el proyecto de Loveno Plus, y decirle lamentablemente que no cruzaron, ni hablaron, ni nos llamaron por teléfono, y no nos creen. Y le están mintiendo al socio y le está faltando respeto al socio, que es el que paga la cuota. Y yo me siento como que a mí también me faltó el respeto. Gracias Rubén, abrazo grande. De nada, hasta luego. Dale, gracias por atendernos. ¿Conseguiste el audio, Walter? Sí Sí Dice